Conocí la escuela gracias a un amigo y colega llamado Miguel, quien me recomendó la escuela. Y bueno, súper encantado con todos los conocimientos que adquirí en el máster. Bueno, decidí tomar el máster ya que tengo mucha experiencia en cuanto a la gestión de las empresas y bueno, la parte tecnológica no la manejaba mucho y sentía que con este máster podía incrementar mis competencias tecnológicas y de verdad que he adquirido mucho conocimiento en cuanto a la parte tecnológica. Y de verdad, excelente todo el trato de la escuela, todos los profesores súper, súper buenos, muchos experimentados en su área, cada uno. Pero la que más me gustó fue Nuria Oriol, que en habilidades directivas de verdad nos daba un feedback muy, muy enriquecedor. Los seguimientos adquiridos lo hemos puesto en práctica, o sea, la creación de un blog, que nunca había creado un blog y darle seguimiento mediante Google Analytics, hacer campaña por Google AdWords, de verdad que era algo que desconocía y ya lo estoy poniendo en práctica con el blog que me he creado.